La indiferencia La indiferencia La indiferencia Yo tengo una nieta que se llama Andreina Toribio Tienen una dificultad que no la quieren No se dice que no la usaran O sea no quieren dejar de entrar a nadie Todos los que tienen su problema No quieren dejar a los papás a ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que pasa Los papás son los responsables Soy profesor en la escuela nocturna Agustín Bonilla. Ayer nos dijo Juan Vitorio que se quería reunir con nosotros y nos pusimos de acuerdo a hacer una reunión a las 4. Nos reunimos y lamentablemente la posición de Juan Vitorio es la misma. Él dice que se quede una maestra y que se vayan dos. Nosotros dijimos que había una propuesta que se quedara a esa maestra porque ella no había incurrido en ninguna falta. Y además es un asunto que ya se discutió a nivel de lo que es la ADP nacional. Hay una comisión que le dio seguimiento a eso y nosotros en base a eso hicimos esa propuesta. Me dijo que si tenía otra propuesta. Digo no hay problema, te voy a hacer otra propuesta pero si tú la aceptas medio temeraria. Digo bueno, vamos a estar de acuerdo que se vayan dos compañeras pero que se vaya la directora de la escuela y el profesor Ebrito. Me dijo que no, que él no tenía nada que con esos maestros. Que ellos se quedaban ahí y entonces dijimos que no, que nosotros no íbamos a negociar en ese sentido. Entonces las maestras se quedan y aquí estamos apoyando a las compañeras maestras y las apoyaremos hasta el final. Y pase lo que pase, nosotros no tenemos problema. ¿Usted tiene una propuesta definida ya? Claro, tenemos la propuesta que se queden las tres maestras porque ellas no han incurrido en ningún caso violatorio. ¿Sabe que el artículo 30 me parece del estatuto docente dice que un maestro es trasladado si ha incurrido? Primero si lo solicitan, segundo si hay un acuerdo entre ellos para que se traslade. Y ni ha habido, ellas no han solicitado traslado ni ha habido acuerdo, entonces no hay por qué trasladar a la compañera.